DoorDash quiere PolyBartenders. Lanzan de un puente a driver de Uber Eats. Instacart da dinero a los clientes para que compren. Amazon y Growth Hub sacuden a DoorDash y Uber. Y Canal Fox advierte a los clientes no recibir órdenes si el driver no corresponde al de la cuenta. Estas son las noticias de Liberty TV. Ahora DoorDash espera que sus conductores sean o cantineros o policías. Después de un aumento en los menores que intentan comprar alcohol a través de las aplicaciones de entrega durante la pandemia, DoorDash ha decidido poner la responsabilidad en manos tanto de sus conductores como de sus clientes. La aplicación de entrega planea implementar un sistema de dos pasos para evitar la venta de alcohol a clientes menores de edad, pero es un proceso que impone demasiada responsabilidad en los repartidores. La verificación de dos pasos de DoorDash para la venta de alcohol requerirá que los clientes carguen imágenes del anverso y reverso de su identificación en la aplicación. Además, cuando llegue el pedido, el repartidor debe escanear la identificación para verificar la identidad del cliente. Como se viene haciendo, esto significa que ningún pedido de alcohol a través de DoorDash será sin contacto. El debate está en la cantidad de responsabilidad que se está colocando en los hombros del driver. El mayor riesgo está en que la única forma en la que el conductor puede identificar si el cliente es menor de edad o está bajo una intoxicación es pararse frente al cliente. Y si este se enoja o se molesta porque se le niega el pedido, podría convertirse en una situación peligrosa para el Dasher. Conductor de Uber es tirado de un puente. Un conductor de Uber fue arrojado de un puente en México después de lo que parecía ser una confrontación de ira en la carretera. El video de vigilancia mostró a un conductor de 26 años de Uber Eats en una motocicleta identificado como Guillermo, todavía con su casco, en una discusión con un hombre y una mujer que conducían en un puente en México la semana pasada. La pelea se acaloró y el conductor empujó a Guillermo. La compañera del hombre también lo empujó. En un momento, Guillermo pareció alejarse, pero volvió a la pelea y le lanzó un puñetazo al hombre. Los dos pelearon hasta que el otro hombre empujó a Guillermo por encima de una barrera de metal y lo tiró del puente. Sobrevivió, pero fue hospitalizado con la pierna izquierda rota. Las autoridades de México están investigando, pero el conductor del vehículo sigue prófugo. ¿Dónde está el botón de seguridad antipuentes en la aplicación de Uber Eats? Dios mío, qué locura. La Mastercard de Instacart debuta y ofrece un crédito Instacart de 200 dólares a los primeros 10,000 solicitantes. La entrega de comestibles se ha convertido en una comodidad moderna favorecida por millones de estadounidenses. Según una encuesta de compra de comestibles, en el segundo trimestre de 2022, las ventas de entrega de comestibles en línea alcanzaron 7.7 mil millones de dólares. A lo largo de la pandemia, los emisores de tarjetas de crédito se han vuelto creativos para garantizar que sus productos satisfagan las necesidades de los consumidores. En lugar de ofrecer más beneficios relacionados con los viajes en un momento en el que las personas se quedaban en casa, algunos emisores agregaron servicios de entrega de comestibles a sus categorías de gasto y obtención de rewards. Ahora ha debutado la primera tarjeta de crédito de entrega de comestibles de marca compartida. Chase se asoció con Instacart para presentar la nueva Instacart Mastercard. Y los primeros 10,000 solicitantes que presenten su solicitud antes del 4 de agosto pueden obtener un crédito de Instacart por un valor de 200 dólares. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Simple. Instacart les está dando dinero a sus clientes para que compren. Ojalá esto se traduzca en más baches para los shoppers. Amazon y Grubhub sacuden dominio de Uber y DoorDash. En medio de una desaceleración percibida en la entrega de alimentos, Uber y DoorDash ahora deben competir con el gigante en línea Amazon, que ofrece Grubhub Plus, como parte de su servicio de suscripción Prime. Algunos analistas dicen que la asociación de Grubhub con Amazon, que se anunció a principios de julio, puede tener un efecto incremental en el dominio de DoorDash, que lidera el mercado de entrega basado en aplicaciones de Estados Unidos. Uber Eats está en la posición número 2. Dependerá cómo elija Amazon comercializar Grubhub, dicen los expertos. Los analistas de Morgan Stanley escribieron sobre una posible ventaja para Amazon, que tiene una asociación similar con Deliveroo en el Reino Unido. Los esfuerzos de Amazon para promover Grubhub deben ser monitoreados. Para el contexto, Deliveroo vio que su base de suscriptores se duplicó en el mes posterior al lanzamiento de su asociación con Amazon. En junio, DoorDash tenía el 57% de la cuota del mercado de los Estados Unidos, Uber Eats el 32% y Grubhub, propiedad de la empresa holandesa Just Eat Takeaway, tenía el 11%. Vamos a ver cómo se mueve ese porcentaje de Grubhub con el pasar de las semanas. El canal Fox sugiere a su audiencia que solo acepta entrega de alimentos del conductor que se muestra en la aplicación. Fox 31 Denver, en su sección de Problem Solvers, reportó cómo los clientes están quejando por recibir a drivers que no corresponden con los descritos en la aplicación. Fox sugiere a los espectadores que si el Delivery Driver no corresponde con él o con la driver descritos en la aplicación, reporten la situación. Ante esta situación, DoorDash declaró que las reglas son claras. Si participas en una entrega, debes tener una cuenta de driver. Cualquier persona que viole nuestras estrictas políticas será advertido o removido de nuestra plataforma. Las empresas están tomando medidas enérgicas de seguridad, pero Fox sugiere que es importante que los clientes conozcan las reglas para mantenerse seguros. Las funciones de seguridad están integradas en la mayoría de las aplicaciones. No abra la puerta a la persona equivocada. Agradecemos a José Vélez por enviarnos esta información. ¿Gustas compartirnos alguna noticia? Envíala a deliverytelevisión.com Nos vemos en el próximo noticiero.